La edición de Hoja Aparte de esta semana cuenta como título de cabecera la actividad que desarrollan investigadores de la universidad que generan electricidad con paneles solares y la inyectan a la red. Entrevista a los ingenieros Sánchez y Campetelli y el detalle en dos páginas y media a través de las cuales se puede leer acerca de la colocación de módulos fotovoltaicos para producir energía que se vuelca al sistema eléctrico. Asimismo está previsto que próximamente se incorpore un generador eólico con lo cual dos fuentes renovables se acoplarán a la red de alimentación tradicional. Página 5 nos ofrece la declaración del Consejo Interuniversitario Nacional acerca del presupuesto para las casas de altos estudios, la situación económica de la Argentina y la quema de la Amazonía. Página 6 cuenta con una nota al subsecretario de Bienestar, profesor Sandro Oviedo, y el despliegue de las preinscripciones para recibir una beca de la universidad en 2020. Ya están abiertas las preinscripciones y se puede ver en hoja aparte cómo acceder a ella. Empieza en octubre un trayecto en desarrollo emprendedor. Al cierre de esta edición había una reunión organizativa en pos de esta formación que durará dos años. Exactas en tanto llevará adelante una nueva cohorte de la diplomatura en enseñanza de prácticas experimentales en ciencias. A propósito de ciencias exactas, el doctor Darío Falcone, uno de los docentes de esta unidad académica, alcanzó el máximo premio nacional en química orgánica. Último título remite a las segundas jornadas de educación en cárceles que se concretaron con organización de la Facultad de Ciencias Humanas.